Pues el secretario general del partido en aquel momento, Francisco Álvarez Cascos, pues me había cambiado el coche. Yo tenía un coche con un blindaje, medio, y entonces a mí me estaban diciendo que tenía que llevar el blindaje más fuerte que el mío. Y yo me negaba, yo decía yo no quería porque aquello costaba dinero, yo no quería gastar dinero. Entonces, pues Paco Álvarez Cascos, sin decirme una palabra, lo que hizo lo cambió. Bueno, pues esa fue determinante, porque si yo llego a ir en ese día, en el anterior vehículo, estamos pulverizados. No estaríamos hablando ahora. No estamos hablando.